Bueno, estamos realmente en horas realmente muy tristes para la Argentina. Se están cumpliendo 30 años del atentado a la mutual judía a la Argentina, a la AMIA. Y por otro lado, ustedes saben de que Irán se conoció que amenazó justamente al país. Terán le hará lamentar su enemistad. Fue el comunicado justamente que se difundió a través del Terán Times, uno de los principales voceros justamente de la Revolución Islámica, que acusó de alguna manera al gobierno argentino y a su presidente, específicamente Javier Gerardo Miley, de poner, dijeron, en peligro los intereses nacionales del país al apoyar a Israel. Estas barbaridades que realmente no se pueden creer. Justamente estamos en una semana dura, muy triste para la Argentina y para el mundo, que fue el atentado realizado, ese atentado tremendo terrorista, que le costó la vida a muchas personas. Luego de tres décadas, las cosas están prácticamente ahí dando vueltas. En este artículo justamente, titulado Casu AMIA en vísperas de su 30 aniversario, el medio justamente de ese país, Terán Times, que es el órgano oficial justamente de los poderosos guardianes de la Revolución, reiteró justamente la postura oficial del régimen persa sobre la cuestión del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, allá por el 18 de julio de 1994, que dejó, bueno, lamentable y tristemente, 85 muertos y más de 300 heridos. De alguna manera el régimen dice que lamenta que durante, a ver, los 30 años que duró el caso, ningún proceso de investigación técnica ha llegado a un resultado confiable por parte de la policía de la Argentina y también califica las acusaciones argentinas de un involucramiento de Irán en el atentado de infundadas. Bueno, esto es lo que dice el régimen iraní. El artículo claramente nos está citando lo que es la sentencia de la justicia argentina del pasado abril, donde justamente los atentados contra la AMI y la Embajada de Israel en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, dos años antes, que dejó casi 29, 30 muertos más o menos, fueron ordenados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista libanesa desvolada. La nota, justamente, este informe periodístico está acusando directamente al presidente argentino, Milay, de títere de Israel y de repetir afirmaciones infundadas contra la República Islámica y amenazando a los ciudadanos iraníes. Bueno, debido a su apoyo a Israel, el gobierno de Milay, dicen, pone en peligro este informe que emite el diario iraní, pone en peligro, dicen, los intereses nacionales de la Argentina, que lo plantea directamente el diario. Sin duda, Teherán, dicen, no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires. Pero bueno, Irán, ustedes saben que ha demostrado que no se apura a juzgar justamente en el tablero del enemigo, sino que en el momento y la posición adecuados probablemente impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar, dicen, su enemistad con, justamente, Irán. La nota de Teherán Taim fue publicada un día después de que justamente el Ministerio de Exteriores de Irán también calificara como infundadas las acusaciones de Argentina sobre lo que es la participación de ciudadanos iraníes en el atentado. El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible, dice, si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros. Esto lo afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, estamos hablando de Nasser Kanani, en un comunicado emitido justamente en las últimas horas, según informó la propia agencia IRNA de Irán. La semana pasada, ustedes saben que la presidencia de Argentina denunció directamente en un comunicado que en los últimos años se ha revelado un vínculo con la República Islámica de Irán cuya dirigencia fue encontrada responsable por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA, la mutual israelita. Esa es la realidad. La oficina, en este caso, del propio presidente argentino arremitió contra el vínculo de Irán con los terroristas palestinos de Hamas, grupo al que declaró como organización terrorista internacional por el asalto del 7 de octubre en Israel y un extenso historial de atentados. En reacción a estas acusaciones, Kanani instó, de alguna manera, a las autoridades argentinas a evitar declaraciones y acciones anti-iraníes y pidió también a las autoridades argentinas que no pongan en riesgo, dijo, los intereses nacionales de Argentina y los beneficios de las supuestas relaciones bilaterales prestándose a las intrigas israelí-estadounidenses. Bueno, esto es lo que se planteó en estas últimas horas. Lo cierto es que se cumplen tres décadas de esta triste y lamentable situación de este tremendo acto terrorista, el atentado a la AMIA que sufrió la República Argentina.